En mi barrio la gente está sufriendo Lo veo, están furiosos, algunos están locos Y otros pasando hambre en mi barrio Hay violencia, hay pobreza, hay miseria Y el día ya no protege a los hombres En mi barrio hay viejos que vagan por la calle Perdido en su locura y jóvenes que intentan convertirse en reyes En mi barrio hay hombres que son dignos y honrados Y se lavan el cuerpo en la alcantarilla Estas son las personas olvidadas del barrio Prostitutas, inmigrantes, inválidos, drogados, pobres y analfabetas Sueltos por la ciudad Solo yo puedo cantar para ellos Porque no me acostumbra el sufrimiento ajeno Sólo yo puedo cantar para ellos ¡Gracias!